En defensa de la educación pública y denunciando la desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y decirles esto, queríamos hoy estar en la calle y queríamos acompañar a la familia de nuestros compañeros, pero elegimos este lugar porque el consejo escolar es una cáscara vacía, es la cara del ajuste de Vidal en el distrito de Moreno. El interventor es el delegado de María Eugenia Vidal en el distrito de Moreno y también es responsable de lo que pasa en nuestras escuelas, como lo es Sergio Siciliano, como lo es Sánchez Zini y sobre todo María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, compañeros. ¡Asesino! 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 Se lo decíamos ayer, ayer vino el viceministro a la escuela 49 con una cara de piedra, a poner la cara y escuchar y tuvo que escuchar, que le dijéramos que le habíamos dado en mano cuando inauguró la primaria 78 el informe de infraestructura y le dijimos, Moreno está en emergencia educativa, vengan, siéntense acá en el consejo escolar, en la UGD, no vienen, vamos, convoquennos, no vinieron. Se lo dijimos a Sánchez Zini, vino a traer unas bolsas con libros a la escuela especial 505, le dijimos, Moreno está en emergencia educativa, la declaró el consejo deliberante, la declaró el consejo escolar, la declaró la UGD, ¿Por qué? Miren lo que les entregamos, vengan, miren nuestras escuelas, recórranlas, vamos, si quieren vamos, no miro a nadie. Y Vidal recibe la información de Moreno directamente del interventor, compañeros, es su delegado en el distrito, no pueden decir que no sabían lo que pasaba en el distrito, lo sabían, y tomaron la decisión política de subejecutar presupuestos, de parar las obras en diciembre de 2015, de no hacer un programa de mantenimiento de edificios escolares, de no nombrar inspectores de infraestructura para 280 locales, que son nuestros locales de trabajo, donde nosotros enseñamos, y donde nuestros pibes tienen que aprender, basta, necesitamos condiciones dignas para enseñar y aprender, por eso estamos acá, no vamos a aceptar que nos mantengan al nivel de subsistencia, como quieren, tenemos escuelas paradas, tenemos a los pibes de la secundaria 32, mirando desde la planta alta de la primaria 8, como el edificio que está al 80% se cae a pedazos, mientras le ofrecen droga en el playón que está abandonado, tenemos a los pibes de la 57 en aulas de chapa, esperando la obra que les prometió Finocchiaro, el actual Ministro de Educación, y que no la cumplió, está abandonada, tenemos a los pibes de la primaria 84, que están en aulas de chapa, y que tuvieron que construir esa escuela de urgencia, por una orden judicial, por la cantidad de pibes que no están escolarizados en cuartel quinto, y eso que tenemos las aulas con 40, 50 y hasta 60 pibes, eso es lo que quieren, no hay salones, no hay salones, a los estudiantes de la media 6 el año pasado, cuando hicieron una sentada pacífica, le mandaron la gendarmería, esos son, y nosotros, hoy, ayer, y mañana, y desde hace un tiempo, estamos construyendo unidad, para enfrentar esa política de ajuste, no vamos a permitir, que un compañero más, muera al llegar a la escuela, no vamos a permitir, que nuestros pibes estén en situación de riesgo, no queremos permitir, que como lo hizo el abocador del consejo escolar, se reduzcan los cupos de los comedores escolares, porque él mandó, las cifras del año 2016, las cifras del año 2016, son criminales, y pretenden que nosotros aceptemos resignados, no va a pasar compañeros, no va a pasar, Sandra y Rubén, presentes, Sandra este martes, compañeras, compañeros, se lo decía hoy a los periodistas, que les agradecemos que estén acá, el lunes, Sandra y Rubén, estaban en una marcha de antorchas con nosotros, peleando en defensa de la escuela pública, y el martes, cuando fuimos a abrir la escuela, siente y cuarto de la mañana, ¿saben quién estaba en la puerta? No la reconocí por la bufanda y el gorro, Sandra, Sandra estaba en siete y cuarto, el martes, y hoy no está, y Rubén había estado en tantas movilizaciones, para que no traspasen el CFP, acá están sus estudiantes, al Ministerio de Trabajo, porque él además de auxiliar, es instructor de carpintería, no tenemos palabras, no tenemos palabras, son responsables, vamos a seguir peleando, se tiene que ir la intervención, y nos tienen que presentar el programa, con recursos que van a llevar adelante, para que nuestras escuelas estén en condiciones, fuerza compañeros, fuerza compañeras, unidad de la clase trabajadora, para parar el ajuste. Y ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir a acompañar a las familias, al velatorio de los compañeros, y necesitamos que todos, nos vayamos organizadamente, para poder garantizar nuestra presencia, ahí donde tenemos que estar. Estamos acá, porque llevamos sus banderas, y vamos a estar allá, porque no olvidamos, no olvidamos, justicia para Rubén, justicia para Sandra, presentes, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre, gracias compañeras, compañeros.